Yo creo que se abre una página verdaderamente histórica. Solemos utilizar el concepto de histórico para muchas cosas, pero lo cierto y verdad es que hoy abrimos una página que yo estoy seguro será brillante por la enorme responsabilidad, la enorme eficacia de esta empresa, a la que conozco muy bien. Estoy personalmente muy contento. Será una página brillante para la historia de Toledo, de Castilla-La Mancha y de España, sinceramente. Hoy van a pasar cosas de esas que pasaban cuando esta ciudad era la capital de España.